Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Niños estarían siendo utilizados por sus padres para cometer algunos hurtos. En un video de cámara de seguridad quedaron registrados. Vuelve y juega familias en cadena en la nueva EPS. Solicita una remisión para su familiar. Dicen que no dejarán ingresar a los trabajadores hasta que se lo remitan. Directivos de la nueva EPS aseguraron que la remisión está desde el jueves para Cúcuta, pero familiares no la han querido aceptar. Ejército Nacional en Arauca salvó vida de un bebé que nació prematuro en Arauquita. Fue trasladado vía aérea hasta el Hospital de Arauca. Nuevamente el Hospital de Arauca en cuidados intensivos. Adeuda más de tres meses a los empleados por OPS se irían a paro. Solicitan al Procurador General de la Nación designar procurador agrario para Arauca. No quieren depender más de Boyacá. Organismos de socorro en máxima alerta o la declaratoria de alerta roja en Saravena. Los ríos son monitoreados las 24 horas. Y en Arauca algunos padres de familia estarían utilizando sus hijos para hurtar en algunos establecimientos comerciales. Propietarios solicitan a las autoridades hacerle más seguimiento a las personas que han quedado registradas en cámaras. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo los padres de familia al parecer de nacionalidad venezolana utilizan a los niños para hurtar cualquier objeto de los establecimientos comerciales. Es así como se ve cuando la menor hurta los recipientes que son utilizados para la basura en una droguería. Desafortunadamente nosotros en la farmacia policlínica como comerciante, como araucano, la verdad que cada día me deja más sorprendido. El día sábado en la tarde llega una ciudadana, al parecer es venezolana, que recoge cartones y mira las cámaras, se para detrás de las cámaras y después manda a una niña menor de edad a agarrar los canecos de la basura de la farmacia policlínica. Es muy triste porque ya ellos están empezando a manejar niños para poder robar. Porque ¿quién va a estar pendiente de un niño que está recogiendo, por ejemplo, un cartón? Es muy triste. La verdad le hago un llamado al capitán de la policía que ya no más. Estamos cansados como comerciantes, como personas naturales que somos de aquí a Arauca, que ya esa problemática se está saliendo de las manos. Cada rato robos, pero ahora están utilizando niños para hacer esto. Al parecer los padres de familia observan el establecimiento comercial y en un descuido envían a sus hijos para que hurten los elementos. En pleno día, en horas de la tarde, 7, 6 y 50 más o menos, pasa mucha gente, pero al ver la gente, que es un niño que está revisando la basura, no le presta atención y la mamá la está esperando a 10 metros después de la cámara, donde en una bolsa negra echan lo que son todos los canecos. Fueron cuatro canecos de que nosotros manejamos, que la unidad administrativa nos exige los colores de la caneca. Estamos en remodelación y estaban afuera, pero afuera, en pleno centro de Arauca, que es lo más triste, y pues quedó aterrado ya. El propietario de la droguería, donde le hurtaron los recipientes de la basura, le hizo un llamado a las autoridades colombianas sobre esta nueva modalidad. Yo creo que por el hecho de ser venezolano debe haber una ley de que castigue también a los padres, así sean venezolanos, que estén utilizando niños para robar. Es el futuro de Colombia, es el futuro de un país, y es muy triste lo que está pasando. Un niño aproximadamente de una niña de nueve años, es muy triste, nadie, o de ocho años, nadie va a creer que esa niña está robando. Entonces, le hago un llamado a Bienestar Familiar, que esté muy pendiente de esto, y que pues donde miren a esa señora, con los videos que tengo de pruebas, pues le hagan un llamado o pues verifiquen si el niño es colombiano o es venezolano. En el video se observa a una niña de aproximadamente unos nueve años, la que comete el hurto, enviada por su madre que se encuentra cerca del lugar. Y una familia entera se encadenó en la nueva EPS solicitando la remisión de un familiar a otro hospital del país. Permanecerán encadenados hasta que la EPS no les entregue la respectiva remisión. Una familia entera se encadenó en las instalaciones de la nueva EPS en el municipio de Arauca, porque aún no le han autorizado la remisión a un centro asistencial de un familiar a otro lugar del país. Nosotros hoy estamos desde las cuatro de la mañana haciendo una acción de protesta pacífica, exigiendo los derechos, porque la salud es un derecho, no estamos pidiendo favores ni nada, estamos pidiendo, es un derecho que es constitucional. La situación de nosotros es bastante complicada, tenemos 12 días con mi madre hospitalizada aquí en el Hospital San Vicente, pidiendo una remisión y nos las han negado, porque exigimos que la remisión fuera para un hospital de tercer nivel, pero en Bogotá o en Bucaramanga, porque nos la están dando para la medical Duarte, donde mi mami tiene un proceso de un año, y allá en ese hospital o en esa clínica no nos han dado solución a la enfermedad de mi mamá, al contrario, día a día se está deteriorando más, y pues esas son las exigencias de nosotros, porque vemos que allá no hay ninguna solución para la salud de ellos. Los familiares de la señora que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca permanecerán en las instalaciones de la nueva IPS hasta que no les entreguen la respectiva remisión. Aquí nos vamos a permanecer hasta cuando no se nos dé una solución, ojalá y sea en el transcurso del día, porque la verdad que la situación es bastante preocupante, porque el hospital también nos está diciendo que nos va a dar la salida a mi mamá, porque ellos ya el tratamiento que ellos podían colocarle acá ya lo han terminado, y la situación del hospital también es bastante crítica, ya nos ha tocado comprar hasta una jeringa, y sumado a eso ayer cerraron el lugar de pensionados y metieron todas las personas a hospitalización, o sea que está saturado el hospital, o sea que está vuelto un caos eso. Los familiares le hicieron un llamado a los administradores de la nueva IPS en Arauca para que cumplan con la remisión para su familiar. Que por favor nos cumplan, que nosotros no estamos pidiendo, no estamos, a la doctora Jael más que todo, nosotros no estamos pidiendo favores ni estamos minigando, estamos exigiendo un derecho que es la salud, que por favor nos colabore, que no es capricho de nosotros, que se ponga en el corazón de nosotros que es nuestra mamá, y que lo exigimos porque es que es la única forma que aquí en Colombia o acá en el departamento nos escuchen con las vías de hecho. Vale más de pronto una cadena que un desacato de tutela. Los familiares van a permanecer en las instalaciones de la nueva IPS en el barrio La Esperanza del municipio de Arauca hasta que no se le entregue la remisión de su familiar a otra ciudad del país. Y los directivos de la nueva IPS confirmaron que desde el jueves está la remisión para un hospital en la ciudad de Cúcuta, pero los familiares no aceptaron. Ahora se busca cupo en un hospital de Bogotá o Bucaramanga. La coordinadora del régimen subsidiado para la nueva IPS en Arauca, al ver las cámaras del noticiero La Lupa Araucana, de inmediato salió a dar la versión de la IPS. La paciente fue remitida a la ciudad de Cúcuta desde el jueves pasado. La usuaria se encuentra hospitalizada en el San Vicente de Arauca. Desde el momento en que los médicos solicitan la referencia de la usuaria se comentó en la red de Bucaramanga, de Cúcuta y de Bogotá. Desafortunadamente la usuaria fue aceptada únicamente en la clínica médica Alduarte en Cúcuta el día jueves y los familiares se rehusan a remitirla para dicha IPS. Ellos están solicitando exclusivamente el hospital internacional. Donde desafortunadamente no han dado disponibilidad de cama para trasladar la usuaria. Ya se comentó también con Bogotá, se ha comentado con Meredi, con San Ignacio, con San Rafael, incluso con el cancerológico y pues no ha sido posible la ubicación. No se ha dejado trabajar un solo minuto por la usuaria. Desafortunadamente ellos no aceptan la remisión si no es para HIC. Según la encargada de la remisión en el Hospital de Cúcuta Norte de Santander, ha sido atendida ambulatoriamente ya esta paciente. Sí, ella ha sido manejada en el hospital de manera ambulatoria y pues desafortunadamente esa ha sido la indicación, que ella sea remitida de aquí de Arauca. Se le ha buscado ubicación en otro lugar. Ya se comentó Bogotá, incluso Boyacá, Cúcuta, Bucaramanga y no hay disponibilidad. Entonces pues hasta que ellos no acepten la remisión seguimos y continuamos buscando ubicación. La nueva IPS Arauca sigue buscándole la remisión en otro centro asistencial como Bogotá o Bucaramanga, pero ha sido imposible. Hemos seguido buscando desde el jueves que ellos se negaron, seguimos buscando. Ya tenemos varias negaciones de la HIC donde ellos no tienen la disponibilidad para recibirla y pues por la complejidad del caso no todas las IPS tienen todas las especialidades que requiere la usuaria. Entonces hay que seguirla comentando donde se tenga la disponibilidad de esas especialidades. Los trabajadores de la nueva IPS no pudieron ingresar a trabajar en las oficinas administrativas por la protesta que mantienen los familiares. No, no podemos ingresar. Ya el viernes incluso habíamos tenido un pequeño altercado, tuvimos que salir junto con la policía porque pues ellos se negaban a permitirnos el egreso hasta que no se les entregara medicamento para todo el fin de semana que debía ser entregado el sábado porque ya el viernes se les había entregado los medicamentos. Para la funcionaria de la nueva IPS solo falta que algún hospital de otra ciudad acepte la remisión del paciente que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él, Pipe Bueno Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y el Ejército Nacional en Arauca salvó la vida de un niño que nació prematuro en el hospital San Lorenzo del municipio de Araujita El ejército trasladó en un helicóptero al recién nacido hacia la capital de Arauca donde recibe atención médica En una verdadera carrera contra el reloj En una verdadera carrera contra el reloj se convirtió la maravillosa labor que emprendieron los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón y soldados aviadores del Ejército Nacional para salvar la vida de un bebé que nació prematuro con solo 27 semanas de gestación y que requería urgentemente atención neonatal En Arauquita fue donde inició esta hazaña operación que buscaba mantener con vida al pequeño de tan solo 4 horas de nacido prematuro y que gracias a la oportuna reacción y coordinación entre el batallón especial energético y vial número 1 orgánico de la 18ª brigada Y el batallón de movilidad y maniobra de aviación número 8 de la división de aviación y asalto aéreo Fue posible el traslado oportunamente desde el hospital San Lorenzo de Arauquita hacia la capital del departamento de Arauca donde lo esperaban una ambulancia para llevarlo hasta el hospital de la capital araucana Desde que se atendió el llamado, la tripulación del helicóptero de la aviación del ejército alistó la aeronave para recibir al pequeño junto al personal médico responsable de su cuidado Acción humanitaria que permitió que el bebé recibiera la atención médica especializada encontrándose estable La madre del menor quedó bajo cuidado médico en Arauquita El traslado y los cuidados del bebé estuvieron a cargo de su tía y un grupo médico Gracias primeramente a Dios y al ejército nacional por haberlos escuchado y salvar la vida del bebé Con estas acciones el ejército nacional y su aviación ponen al servicio de la población civil todas sus capacidades técnicas y humanas para salvaguardar la integridad y la seguridad de los colombianos Los médicos nos ayudaron a hacer un contacto aquí con la base militar para un helicóptero Gracias a Dios, primeramente quiero darle gracias a Dios porque él es el que todo lo puede Y también agradecerle al ejército nacional, gracias a ellos pudimos llegar aquí más rápido al departamento de Arauca Y aún el niño se encuentra estable y si no fuese así el niño fuera fallecido de camino Y en crisis nuevamente el Hospital San Vicente de Arauca por la falta de pagos de los salarios de los trabajadores por OPS Gobierno departamental ha buscado los recursos para poder salvar el centro asistencial Con el cierre de la sección de pensionados y el no pago de algunos trabajadores por orden de prestación de servicio OPS se sigue agudizando la crisis en el Hospital San Vicente de Arauca Aunque el delegado y el gobernador ante la junta directiva no le han oficiado la problemática Pues oficialmente no tengo la información solamente pues lo que he escuchado en los medios Porque no lo han notificado o no lo he visto digamos por junta directiva o algo parecido Pero yo pienso que pues es la misma situación de siempre Como ha venido presentando el hospital y ustedes saben que en el 2016 pues había solo dos opciones Que una era la intervención y la más segura era la liquidación Y pues que con el gran trabajo que ha hecho el gobernador en Bogotá Pues se logró finalmente que nos aprobaran un programa de saneamiento fiscal Pero hay que aclarar lo siguiente Que en este momento la entidad pues es una entidad, una empresa social del Estado Donde ellos tienen pues la autonomía administrativa y financiera Según el presidente de las heces del departamento de Arauca La administración departamental ha hecho todo para salvar el Hospital San Vicente de Arauca Yo siempre lo he tratado de recalcar que nosotros los funcionarios públicos tenemos o pecamos por dos razones Y es lo que dice el artículo sexto de la constitución Que si hacemos más de lo que nos corresponde son usurpación de funciones y también nos sancionan Y si no hacemos lo correspondiente también Lo que indica que como gobierno departamental hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance Para tratar de salvar al Hospital de Arauca Pero desafortunadamente pues este es un tema integral E incluso si nosotros vamos a mirar y lo manifestaba esta mañana en un medio también Donde solo tres EPS que están en liquidación le adeudan 15 mil millones de pesos De los cuales le fueron reconocidos 10 mil O sea ya se perdieron 5 mil Si la entidad tuviese en ese momento esos 5 mil millones de pesos no tendría la necesidad que hoy tiene Aún más lo que le reconocieron de los 10 mil aún le adeudan 7 mil 500 millones de pesos Si esos recursos los tuviéramos la entidad no tendría esa necesidad Para Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental y presidente de la GSE El gobernador de Arauca ha buscado los recursos en los diferentes ministerios para poder salvar al Hospital San Vicente El gobernador se ha dado como se dice en el dicho popular la pela en los ministerios Incluso en presidencia que producto de eso salió la ley de punto final La ley de punto final pues entraría a solucionar todo el tema de cartera La que esté debidamente reconocida y la que esté debidamente conciliada Entraría el mismo ministerio a pagarle eso en giro directo a cada S Eso significaría que pues sería la solución Yo me mantengo en decir que pues que ya cruzamos el charco Llegamos a la otra orilla y estamos ahí como pendiente de agarrarnos de algo pues para poder salir Pero nos es más fácil navegar ahí y tratar de salir que regresarnos a cruzar nuevamente el charco y naufragar El informe que tiene el presidente de la S departamental es que los trabajadores de OPS Se les adeuda tres meses y a los de planta un mes del Hospital de Arauca Hay dificultades, sí, pues ya es triste que no sé cuántos meses Que en algunas juntas directivas la información que tengo es que el personal de planta era un mes Y los de OPS algunos tres meses Eso pues es la información que tengo de la última junta directiva con la anterior administración Pues falta mirar ahora la realidad en este momento cuál es Pero pues por desfortunio el departamento no puede entrar a solucionarlo Porque incluso la aprobación del programa de saneamiento fiscal le fue clarísimo La directora de la DAF al gobernador le dijo Ni un proyecto más de salud pública Porque ellos son autónomos Y el proyecto de salud pública lo que estamos haciendo es de cualquier forma Haciendo lo que le corresponde a las EPS con los recursos que dan los municipios de primer nivel La semana pasada se realizó la junta directiva del Hospital San Vicente de Arauca Para realizarle seguimiento a los compromisos adquiridos en un acta Nosotros hicimos junta la semana pasada Lo que está en el decreto 1876 Es una vez al mes o cuando sea extraordinaria El secretario técnico es el encargado de finalmente citar El gerente, siempre el gerente hace de secretario técnico Es pues el encargado de convocar a la junta para lo pertinente Pero en este caso, por ejemplo, incluso le hicimos la última junta Con la nueva administración fue hacerle seguimiento precisamente Al acta número 12 que dimos en el 2017 Donde di 19 recomendaciones precisamente para buscar la forma De salir de esta situación tan difícil que tiene el Hospital San Vicente Noticias La Lupa Araucana pudo conocer Que al parecer el martes 18 de junio del presente año Los trabajadores del Hospital Siriana Paro Por la falta de pago de sus salarios Y entre otras informaciones ambientalistas Del Departamento de Arauca Le solicitaron al Procurador General de la Nación Designar Procurador Agrario para el Departamento de Arauca Quieren que Arauca no dependa del Departamento de Boyacá La Fundación por la Defensa del Agua y la Naturaleza Le solicitaron al Procurador General de la Nación Se nombre para Arauca el Procurador Agrario Y no depender del Procurador Agrario de Tunja, Boyacá Hace mucho rato venimos un grupo de ambientalistas Haciendo un trabajo de monitoreo Frente al tema de la explotación petrolera De lo que ha significado, de lo que nos ha dejado Hemos visto lamentablemente y tristemente Como en estos 34 años de explotación petrolera Lo que nos ha venido quedando son problemas ambientales Aguas contaminadas, caños taponados En síntesis un desastre ambiental de enormes proporciones Nos preocupa que los entes de control No hayan metido sus manos en esto Nos preocupa que quien debe hacer el control Como el Procurador Agrario Pues tengamos que ir hasta Tunja a enviar una queja Por eso hoy como Fundación Danta Fundación por la Defensa del Agua, la Naturaleza Y el Territorio Araucano Le estamos enviando un oficio al Procurador General de la Nación Doctor Fernando Carrillo Solicitándole que nombre de inmediato De manera urgente Un Procurador Agrario en propiedad para Arauca Por todo lo que ha venido existiendo Y por todo lo que se viene De este tema minero energético Que es de enormes proporciones En todo el departamento, en todos sus municipios El grupo de ambientalistas lo que busca Es que el Procurador Agrario Sea designado para el departamento de Arauca Y no depender de otro departamento del país Claro, que sean propiedad Que esté aquí, que esté atento a las quejas A las denuncias que hacen las comunidades A todo el tema del desastre ambiental Que se viene generando Y todo lo que se va a generar hacia adelante Entonces es importante que esté alguien aquí Encima de los problemas Cercano a los problemas de las comunidades Para que puedan resolver En el departamento de Arauca Existen muchas denuncias ambientales Pero las autoridades no le ponen la lupa A estas denuncias Son muchísimos los problemas Primero ocasionados por el tema De la explotación petrolera Pero también es cierto Que con el tema de los monocultivos Como el arroz Que se han venido manejando De manera muy irresponsable Y sin control De estos entes ambientales Pues lamentablemente Si hay mucha contaminación de aguas Hay destrucción de bosques Y eso nos preocupa Por todo lo que se viene hacia adelante Los araucanos y ambientalistas Esperan una pronta respuesta Por parte del Procurador General de la Nación De designar el Procurador Agrario para Arauca Esperamos que el Procurador se pronuncie Lo más pronto posible Vamos a seguir insistiendo Le estamos oficiando Al gobernador de Arauca Le estamos oficiando A la Asamblea A los consejos municipales Para que también se pronuncien ellos Y podamos tener de verdad Respuestas inmediatas Del Procurador General de la Nación Mientras tanto El departamento de Arauca Seguirá dependiendo Del Procurador Agrario Que se encuentra En la ciudad de Tunja, Boyacá Y vamos a una breve pausa comercial Y en minutos más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco La empresa de energía de Arauca En el ARESP Ha iniciado la suspensión Del servicio a usuarios Que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar La totalidad de su deuda Y reciba el descuento Del recargo por Mora En un 100% Recuerde su responsabilidad Y compromiso De estar al día con ENELAR Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica del deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Inicia la carrera Por la gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política En la lupa Arauca Llega El parrandón Para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbina Al dos mil diecinueve Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones Y los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mr. Beef Info y Falcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Y la alerta roja Declarada por la Alcaldía De Saravena Por las crecientes súbitas De algunos ríos Se envió a la Unidad Nacional De gestión del riesgo Y desastres Los organismos de socorro Inspeccionan Las 24 horas Los afluentes Por las crecientes súbitas Que presentan Algunos ríos Del pie de monte La Alcaldía De Saravena Declaró la alerta roja Por posible Debordamiento De los afluentes Los organismos de socorro Se encuentran En máxima alerta Ha declarado La alerta roja Para activar Los organismos de socorro Ante cualquier Enciencia O situación Que se pueda presentar Y de la misma manera Informar a las comunidades Sobre las novedades Que se vienen presentando Para que estén atentos A cualquier cambio brusco En los niveles De los ríos Para que informen De manera de fortuna Cualquier situación Y activen Como primeros respondientes Pues todas las acciones De respuesta Para autobrindarse seguridad El coordinador departamental De gestión del riesgo Y desastre Dijo que con esta alerta roja Se informa De inmediato La Unidad Nacional De gestión del riesgo Con la declaratoria De alerta roja Del municipio de Saravena Se informa La Unidad Nacional De gestión del riesgo Para que ellos También pongan Atención A las situaciones Que se vienen presentando En el departamento Para que con ellos Se articule Un sistema de monitoreo Más eficiente Y más eficaz Teniendo en cuenta Los altos niveles De precipitación Que se vienen presentando Sobre la cordillera oriental Y de esta manera Poder prevenir De manera oportuna Las comunidades Para que tomen Las medidas respectivas Según el funcionario Del gobierno departamental Al parecer Ya existen Algunas afectaciones En el municipio de Saravena Al momento El municipio de Saravena Ha hecho algunos reportes De algunas afectaciones No se han hecho De manera oficial A través del Consejo de departamental De gestión del riesgo De desastres Pero pues mantenemos El monitoreo permanente Para evitar Que estas situaciones Puedan llegar A mayorarse En el sentido De tener pérdidas De cultivo Tener pérdidas De animales de cría Y otras circunstancias Que pues ya conlleven A una situación De emergencia mayor De otro lado También se inspeccionó El sector del Peralonso Del municipio de Arauquita Con un funcionario De la unidad nacional De gestión del riesgo En el sector de Peralonso De la misma manera La semana anterior Hicimos nuevamente Una visita con funcionarios De la unidad de gestión Del riesgo Donde tuvimos también El acompañamiento De un profesional especializado Del área hidráulica Que viene haciendo El acompañamiento Al proyecto De la defensa Sol longitudinal Y que lo llevamos Al punto Para que evaluara La situación Donde él Nos dio A la unidad de gestión Del riesgo El departamento de Arauquita Y al municipio Grandes rasgos De cómo se debe manejar Esta situación La coordinación Departamental De gestión Del riesgo Y desastre Espera los reportes De los comités municipales Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Y los invitamos nuevamente A que se conecten Mañana martes A partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!